El mundo según AMLO, si el horario de verano le causa problemas a alguien, supuestamente enferma, quitamos el horario de verano. Los vapeadores, eso es para echar humo, como son peligrosos, según, entonces los prohibimos. Así de fácil. O sea, las decisiones de lo que se queda y lo que se va, depende de cómo le va en la feria al presidente. Independiente, imagínate lo que estamos hablando. Pero si le preguntan sobre el hackeo, ahí sí no. Es más, ni siquiera es nota. Si le preguntan por qué el secretario de la defensa no va con los legisladores, que es su obligación, pues dice que no y se acabó el asunto. Miren, yo no sé si el horario de verano es peligroso o los vapeos hacen daño. Ese no es el tema, ese no es el tema. El tema es que López Obrador decide por todos. Es decir, decide por encima de las secretarías, de los diputados, de los senadores, de los jueces, de todos. Y dice, ya, hasta aquí llegó el horario de verano, muchas gracias. Hasta aquí llegó el vapeo, muchas gracias. Pero, ¿por qué no hace lo mismo con temas de otra índole? Por ejemplo, el consumo de drogas. Hablando justamente de estos temas. Hay un aumento en el consumo de drogas. Hay un narcomenudeo en prácticamente todo el país. ¿Y por qué no hay una prohibición? ¿Por qué no hay una acción contra los que vapean? Sí. Pero contra los que consumen drogas no hay nada. No ha habido ningún cambio en lo que se refiere, por ejemplo, a los centros de rehabilitación, que ya sabemos que sirven como centros de reclutamiento, donde ni los rehabilitan y que no sirven de nada. Hay testimonios claros sobre este tema. De eso no hablan absolutamente nada. Y, por ejemplo, no hay ningún combate ni ninguna prohibición a todo el asunto relacionado con el uso de armas en México. Sí se quejan del tráfico de armas en Estados Unidos, pero ya en México, ¿quién le da seguimiento a lo que es evidentemente un tráfico de armas? Constantemente hay videos donde vemos a estos grupos organizados haciendo y deshaciendo a su antojo. Es más, hasta ya hemos visto drones como si fueran escenarios de guerra. Pero lo que me preocupa son las prioridades de quien gobierna o supuestamente gobierna este país. El horario de verano y el vapeo son tan fundamentales en la historia que hay que prohibirlos. Lo demás se queda como está. Ahí están las consecuencias de una pésima estrategia durante el tema de la pandemia, donde no se prohibió nada. Y ahí está México como uno de los principales países donde hubo más muertos. Sí, la pandemia ya está por terminar. Oficialmente casi está terminada. ¿Y quién va a responder por los casi 500 mil muertos por el pésimo manejo del COVID? Ahí sí no se prohibió nada. Podías, si querías vacunarte, si querías usar el cubrebocas. Es verdaderamente grave que solamente ciertas cosas se prohíban en un país donde no se iba a prohibir nada. El horario de verano y el vapeo son tan importantes para que el presidente los prohíba, para que el presidente los quite y lo demás, pues hagan lo que quieran. Los grupos organizados, los no sé qué, los no sé cuánto, pueden hacer lo que quieran. A ver hasta cuándo se les ocurre prohibir lo que verdaderamente sí es importante. Y ahí les voy.